Arde rey Felipe, a su elegido le rompieron el corazón y su cara se desfigura. El deseo de la familia real, cada vez más lejos de cumplirse. El rey Felipe hubiese preferido en su familia real al torero Gonzalo Caballero, un joven responsable, al que no se le conocen detalles de su vida privada fuera de lugar, centrado y con quien Victoria Federica ha vivido un noviazgo intenso y lejano a los escándalos que luego llegaron. Se sabe que el rey Felipe ha presionado a su hermana Elena para que hablara con Victoria sobre su comportamiento, pero también sabe que no ha tenido injerencia. Y luego de la ruptura de Vic con Bárcenas, todos nos ilusionamos con que regresara a los brazos del torero. Gonzalo Caballero es una de las mayores promesas de una de las grandes pasiones de Felipe VI. De hecho, más de una vez se lo ha visto al rey de España en los palcos de las corridas vitoreando a los toreros, afición que no comparte con la reina Leticia, alejada directamente de la rebelde Victoria. Ahora, tal como ha revelado Europa Press, Victoria Federica ya habría iniciado otro camino lejos de Gonzalo Caballero, con quien por siempre guardará una bonita amistad, pero no el amor. El malestar ante la decisión de Vic de continuar su vida de soltera y de mostrarse públicamente con Calitos Ochoa, también amigo de Caballero, le cayó fatal a nuestro torero. Consultado por cómo es su relación actual con Victoria Federica, al torero se le ha desfigurado la cara. Hoy es un día para hablar de toros. El tono de la entrevista ha sido más que claro. La sobrina del rey Felipe le ha dado un golpe inesperado a su expareja, ya a Gonzalo le será difícil alejarse de las cámaras hasta que pase el tiempo. Tras su ruptura con Jorge Bárcenas, las miradas fueron para Vic, muy al pesar de su tío el rey Felipe, quien impone la ley del silencio en sus hijas de honor, y Sofía para evitar hablar de la intimidad de la familia real, pero no ha podido controlar a Victoria Federica, quien ya se prepara para unas vacaciones que llenarán los titulares de la prensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.